Queremos informar respecto a un paro con bloqueo de caminos que se sustituyó el día de ayer en Tupiza por trabajadores quienes están ejecutando la carretera Uyuni-Atocha-Tupiza. Ha estado presente el defensor del pueblo, por parte de la gobernación ha estado la delegada provincial, han estado también dirigentes de la central obrera regional, los trabajadores obviamente, también ABC, departamental, y lo que se ha acordado es que el siguiente martes va a volver a haber otra reunión, porque el problema que se tiene es el económico, pero para ello seguramente la empresa tiene que procesar con ABC. Algunos medios acaban todavía que había paro, no había paro ni bloqueo por si acaso. Se ha suspendido, es un cuarto intermedio que han dado, para que puedan viabilizar lo que es la deuda por una parte de ABC, seguramente a la empresa y la empresa pueda también depositar lo que les debe. Entonces... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?